¿Quién se ha enamorado mucho de un cliente? Yo he sabido de muchachas que no se enamoran del cliente millonario, pero sí de un mesero, de un capitán. Sí. ¡Gracias a Dios! ¡Qué emocionante! Yo me metí ahí por una amiga de Colombia. Es tiktoker. Y esa chica me dijo que llegó a trabajar en un takeover. Entonces, a mí me dio mucha curiosidad y ya. Me pasó el contacto de un capitán y le escribí. Y me dijo, pues ven a audicionarte al día. ¿Cómo tengo que ir? Ah, pues como si fueras de antro. Llegué y ya había ido el tubo a las chicas. ¿Te dio pena al principio? Sí, porque luego, luego cuando llegué, me dijo, ¿cómo te llamas, tu edad y todo eso? Y me dijo, ¿vas a pasar a bailar en cinco minutos? O sea, de la nada y yo, ¿cómo hace? Y me dijo, ¿quieres un shot? Y yo, sí, ya pasé a bailar. ¿Un shot como para relajarte? Me pidieron dos canciones y me dijeron, ya en la segunda canción, pues ya, topless. Ajá. ¿Quién estaba ahí haciendo la prueba? ¿O era en la noche normal? Era noche, un día normal. Ah, ¿se estaba abierto? Era Fórmula 1, me acuerdo. Y normalmente, o sea, estaba allí en lugar de gente, gringos, etcétera, así, mucha gente. Había mucha gente. Y pues ellos no saben como tal que tú estás audicionando así. O sea, nada más te subes, eliges tus canciones, ya bailas y, pues, bailé así como puede con todos los nervios. Pero oye, dime una cosa. Digo, porque si hubiera sido yo, hubiera estado viendo mucho a las chicas anteriores para ver cómo bailan, cómo se mueven, o sea, cómo pones la pierna en el tubo, en el caso de que haya tubo, porque sé que ahora ya muchos lugares no lo tienen. ¿Tú sí como que copiaste un poco o cómo bailaste? No, o sea, nada más subí y vi el tubo y ya sigue el ritmo de la canción. Así, y ya. Y me quedé. ¿Te sentiste bien? Nerviosa. Ah, normalmente soy como chihuahuita, sí. Ajá. Nerviosa. Como chihuahuita. Oye, Malena, me iba a decir, ¿cómo fue tu primera entrada, o sea, tu primer día, así el día que llegaste a un club? Pues yo empecé trabajando en un club, pero en la parte de la barra, sirviendo tragos. Ok. Y no tenía chichis. Ajá. Entonces, yo veía que todas las chicas bailaban mientras yo servía tragos y decía yo, wow, qué buenas chichis, y que me seguía así leyendo. Y estuve como... Lo mismito digo yo. No los quiero. Y bueno, y mi idea siempre fue operarme. Ajá. Mis chichis. Y bueno, trabajé un mes en la barra y hasta que me dijo uno de los de seguridad, ¿por qué no te metes a bailar y qué sé yo? Yo le dije, pues sí, tantas veces lo he hecho gratis, que ahora me paguen. Pero, ¿por qué tantas veces lo he hecho gratis? ¿Dónde lo habías hecho gratis? Con mis novios, ¿no? Claro. Con mis novios. Y bueno, al otro día ya subí a bailar y me gustó mucho. Ajá. Me gustó demasiado. O sea, no sentí nervios, no me inhibí. O sea, había como dos o tres clientes, tampoco cabía mucho, ¿no? Y ya habían ido, eran frecuentes. O sea, ya los conocía, de que yo les servía los tragos. Y fue, obviamente te quedás en tanga y en toples y yo no tenía nada para mostrar. Entonces, eras como, bueno, tampoco hay mucho, ¿no? O sea, y sí trabajé 15 días y en esos 15 días junté para operarme. ¿Cómo que eres? ¿En 15 días? Sí. ¿Te acuerdas cuánto te costó tu operación? Uy, en esa época me costó, en esa época eran 400 dólares, eran 11 mil pesos argentinos. Ok, 400 dólares, que acá como muy bien. Oye, dijiste algo que me pareció hace 12 años. Muy interesante, Malena. Me subí, bailé y me encantó. ¿Qué te encantó? ¿Qué sentiste? ¿Qué te gustó? Porque es algo bien importante, porque de repente mucha gente puede estigmatizar de, ay, no, es que, ay, pobre, pobre chava, está haciendo esto. Y dices, no, no, pues, ¿cuál pobre? Me está encantando, está chingoncísimo y me gusta. Yo cuando entré al bar y vi todo eso, dije yo, wow, ¿no? O sea, los brillos, los peinados, las pestañas. Dice yo, qué hermoso, cómo se animan a todo esto, ¿no? Ya cuando subí la primera vez a bailar, dije yo, ay, no, de aquí soy totalmente. Y de ahí quedé, de ahí dije, me opero y me salgo y nunca más salí. O sea, ya no te saliste, te quedaste. O sea, cerró el lugar y volví a ser Godín, pero cuando llegué a Ciudad de México y se me presentó la oportunidad, no venía a trabajar de esto, dije yo, ay, y volví a ser yo. O sea, yo particularmente sentí una liberación. Ok. Porque durante dos años tenía mis ingresos en Argentina muy buenos y después me costó muchísimo, muchísimo aprender a vivir con un sueldo promedio, que es lo que gana todo el mundo, ¿no? Trabajando en una tienda de abarrotes o es de ropa o en una estética. Sí, está muy, muy difícil. Pero además, bueno, ahí lo que es muy interesante, tú lo que estás diciendo, es que te encanta. Sí, a mí me gusta mucho mi trabajo. Me gustó lo que dijiste, las pestañas, el litter, tal, el verte mujer, el verte muy sexy. Levanten la mano quién de las seis no solamente trabaja por dinero, por un trabajo normal, sino realmente ama su trabajo y lo disfruta muchísimo, lo que hace, le gusta lo que hace. Ok. Dos, lo super ama, o sea, tres, dos y media. Más o menos, más o menos. Dos y media. Ustedes, chicas, en el caso, por ejemplo, de Jenny y de Montana, si pudieran trabajar en otra cosa que les diera el mismo dinero, ¿lo harían? Tal vez sí, por a lo mejor porque te desgastas, ¿no? En las desveladas o estar tomando o alguna cosa, pero no sé, no sé si lo cambiaría por otro trabajo, porque al final de cuentas, pues te diviertes, ¿no? O sea, te la pasas bien a pesar de que, pues, tomas o te desvelas, pues te la pasas bien, o sea, te diviertes. Claro. A ver, arrancamos de ahí. ¿Qué es lo más divertido? ¿Qué es lo más divertido de bailar en un table? ¿Qué es lo más divertido? ¿Qué es lo que mejor se la pasa? Todo. ¿Todo? ¿Qué les gusta mucho? Todo hace como... Betito. Las tonterías que dicen los clientes. Las tonterías que dicen los clientes. Cuando haces amigas, también es increíble. Se hacen muy buenas amistades. Cuando te toca trabajar con alguien, así que le tienes mucha, mucha, mucha confianza, o que te llevas demasiado bien, más que con las demás, digo, generalmente con nadie tienes problemas, pero hoy todas nos llevamos bien, pero obviamente siempre va a haber un circulito al que le hables más, ¿no? Por X o Y. O te toca trabajar juntas y nada, me dice algo. Y luego nos va mejor cuando pasa eso. O sea, porque la gente está como, qué chido que se lleven tan bien, o sea, nos pasa mucho. Y por ende se la pasan bien. Hay chicos, o sea, llegan algún amigo, hombre, cliente, que digas, qué bien me cae este güey, qué bruto. Sí. Sí, ¿Es muy normal que haya gente con la que te la pases muy bien? Sí, claro. El amor. Ay, ¿por qué me decían? El amor, Malena, te has enamorado muchísimo. ¿Se puede uno enamorar de los clientes o realmente uno está trabajando y no? Sí, se puede. De cliente no, de cliente no me ha pasado. ¿Tú no te has enamorado de un cliente? ¿Quién sí? En tu caso, montando así. De manera. Pues sí he tenido parejas que he conocido ahí. Ajá. Pero, pues sí, ¿para qué lo voy a negar? Sí. Sí, sí. No lo sacamos. ¿Quién se ha enamorado mucho de un cliente? Yo he sabido de muchachas que no se enamoran del cliente millonario, pero sí de un mesero, de un capitán. Sí. Sí. Que se enamoran del mesero, pues quizá también porque las ve más y porque las cuida mucho y así. Sí. Pues sí, porque al final es como, pues también nos vamos haciendo amigas por eso, porque estamos conviviendo mucho. Todos los días. De repente también con el personal que son hombres, pues pasa. ¿Tú sí te has enamorado mucho de alguien? Sí, de un cliente. De hecho, en el club en el que trabajo ahorita, cuando llegué ahí, yo ya estaba como muy, o sea, un poco de que no quería trabajar en la noche y fui con él de fiesta y me encantó el ambiente, entonces por eso me quedé. Y al principio, cuando entré a trabajar ahí, él iba de que es esa persona a la que yo veía entrar por la puerta y yo, qué bueno, o sea, va a ser la mejor noche y nos la pasábamos súper bien y así, o sea, yo amaba que él fuera, que fueran sus amigos, me la pasaba increíble. Oigan, ¿y cuando se enamoran de alguien ya no le compras los bailes? ¿Mandé? ¿Cuando te enamoras de alguien ya no le compras los bailes? Ay, claro que sí, al contrario, ¿cómo están más? ¿O sea, se los cobran ya? Hola, amigos de YouTube de Unicable, oigan, ¿saben qué? Suscríbanse, porque vamos a tener unas cosas increíbles aquí, vamos a tener material exclusivo, este, pues contenido exclusivo en digital para todo, todo, todo lo que sucede aquí, tras bambalinas, lo que no han visto, lo que no se ve, pero evidentemente suscrito aquí, en el canal de Unicable, lo vas a tener, así es que bueno, material exclusivo, suscríbete, activa la campanita, ya, Unicable YouTube.